Señor Jesús Necesito las nuevas fuerzas No temas, porque yo soy contigo No desvalles, porque yo soy mi Dios Que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre me sustentaré Con la diestra de mi justicia Necesito las nuevas fuerzas No me dejes mi salvador Quiero seguir tu senda Necesito las nuevas fuerzas No me dejes mi salvador Quiero seguir tu senda Con tu poder levántame Que sufriste mi salvador Con tu poder llégarme más Estoy muy santo consolador Solo tú sabes lo que está pasando Amado Espíritu Santo Hermana Hermana No temas, no desvalles No me dejes mi salvador No me dejes mi salvador No me dejes mi salvador Quiero seguir tu senda Con tu poder llégarme más Con tu poder levántame Con tu poder levántame Que sufriste mi salvador Con tu poder llégarme más Espíritu Santo Espíritu Santo Consolado Amado Espíritu Santo Amado Espíritu Santo Amado Espíritu Santo Ensmuño Cuántas veces Cuántas veces Me he olvidado De hablar contigo Jesús, el enemigo me quiso destrozar Mas tú Jesús siempre estuviste conmigo Nunca me dejaste, nunca me desamparaste Muchas veces he pensado, alejarme de ti Señor Muchas veces he pensado, alejarme de ti Señor No olvides de hablar contigo, triste y solita me encontré No olvides de hablar contigo, triste y solita me encontré Te ruego que me perdones, Padre mío De mis faltas y errores, Padre mío Necesito nuevas fuerzas, Padre mío Para seguir adelante y te lo ruego Te ruego que me perdones, Padre mío De mis faltas y errores, Padre mío Necesito nuevas fuerzas, Padre mío Para seguir adelante y te lo ruego A ti que te han abandonado, tus seres queridos A ti que te han lastimado, tu corazón Te han humillado, tan solamente por haber conocido a Dios Pero Dios nunca te abandona, siempre está contigo No te rindes, hermano y hermana Las amistades te olvidan, cuando más lo necesitas Los familiares se alejan, al saber que soy de Cristo Sin embargo yo soy feliz Tengo hermanas y hermanos Tengo hermanas y hermanos Te ruego que me perdones, Padre mío Te ruego que me perdones, Padre mío De mis faltas y hermanos De mis faltas y errores, Padre mío Necesito nuevas fuerzas, Padre mío Para seguir adelante y te lo ruego A ver cómo se goza Diego Reco Castoros del Rey Plásticos por amor a Cristo Y Rey de Paz Y para hermanos Latino, mamá y Rocha Muchas bendiciones Así se goza Con mi chamara roja Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Con gozo, con gozo, con gozo Con gozo, sí, con gozo, sí Con gozo, sí, con gozo, sí Seguimos llevando la palabra de Dios A todas las naciones Con el ministerio La nueva generación Misión Maranata Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Así tienes que alabar, hermano Así con gozo ¡Aleluya! ¡Levanta su dedo arriba! ¡Dile fuerte! La vida en la mano De mi señora a mi lado Fue llevando su palabra Con amor por todo el mundo ¡Mensaje de salvación! ¡Más fuerte! ¡Dile hermano! La vida en la mano De mi señora a mi lado Fue llevando su palabra ¡Dile! Con amor por todo el mundo ¡Mensaje de salvación! ¡Mira señor este mundo! ¡Mira señor este mundo! ¡Mira señor que este mundo sufre! ¡Dile justicia, vicios y pecados! ¡Levanta siervo de tu pueblo santo! ¡Como instrumento de tu gran mensaje! ¡Mira señor este mundo sufre! ¡Dile señor este mundo sufre! ¡Dile justicia, vicios y pecados! ¡Levanta siervo de tu pueblo santo! ¡Como instrumento de tu gran mensaje! ¡Jaleluya señor! ¡Como instrumento de tu gran mensaje! ¡Y cómo te gusta! ¡Hermana José Juan! ¡Germano Wilson! ¡Hermana Leli! ¡Y toda la iglesia! ¡Cocosó! 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 Mi Señor ya lo dijo, vendrá a llevar a su pueblo Que ahora andas platicando, alabando y ofrendando Se agrada con el Señor Mi Señor ya lo dijo, vendrá a llevar a su pueblo Que ahora andas platicando, alabando y ofrendando Se agrada con el Señor Mira Señor que este mundo sufre, de injusticia, vicios y pecados Levanta siervo de tu pueblo santo, como instrumento de tu mensaje Mira Señor que este mundo sufre, de injusticia, vicios y pecados Levanta siervo de tu pueblo santo, como instrumento de tu mensaje Y será predicado, este evangelio del reino En todo el mundo, para testimonio de todas las naciones Y entonces tendrá el fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!